La presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, Clara Elizabeth Bello Ríos, tomó protesta a nuevos comisarios municipales. En el evento estuvo acompañada del síndico procurador Noé Juárez Ortiz, el secretario general de gobierno David Franco García Orozco, además de regidores y directores de las diferentes áreas del ayuntamiento. La alcaldesa entregó los nombramientos a las nuevas autoridades felicitando y deseando éxito y los exhortó a trabajar en coordinación y respeto con el ayuntamiento. A todos nuevamente es un gusto recibirlos aquí en esta su casa, la Casa del Pueblo, que es la sede del ayuntamiento municipal. Me dio mucho gusto que ustedes pudieran venir para acá, los que van a recibir la estafeta, en el tema de las comisarías municipales, porque observen ustedes los cambios que estamos llevando a cabo en esta gestión administrativa. A través del equipo de trabajo con el que contamos en esta administración municipal, pues hemos venido realizando nuestras tareas, nuestras actividades, la parte operativa, sí, en el tema de servicios, pero también la parte de gestión para poder traer más recursos y podamos hacer más obras de infraestructura que mejoren las condiciones de vida de todos los satoyaquenses. Siempre hago hincapié en que no ha sido una tarea fácil definitivamente, pues esta actividad, como ustedes bien saben, no es de lucro, es una actividad meramente de gestión y lo hacemos como una labor social, porque ustedes prácticamente se convierten en gestores de sus comunidades y en esas comunidades, pues ustedes saben que no hay un recurso que les permita a ustedes trasladarse o realizar sus actividades de gestión. Compañeros y compañeras que el día de hoy, pues ustedes ya hicieron el procedimiento allá frente a quienes decidieron de manera democrática darles esta responsabilidad, sí, ustedes siéntanse partícipes y parte, sí, de el gobierno municipal, porque son realmente un enlace del gobierno municipal allá en las comunidades. No son entes aislados, no son autónomos, son parte del gobierno municipal, sí, y así es como debemos de trabajar. No debe de existir y no debe caber en ustedes la idea de que tienen que venir a presionarnos, sí, la gestión tiene que hacer a través del diálogo, recurrir siempre como última instancia el diálogo. Yo no quiero que ustedes vayan a tomar a mal el hecho de que todavía no hemos iniciado su obra o bien no saben aún si se les va a hacer o no se les va a hacer una obra. Hemos ido trabajando de acuerdo a la programación que tenemos del presupuesto de egresos de este año 2023. Algunas comunidades ya fueron beneficiadas en el ciclo pasado. En este ciclo todavía no lo hemos terminado, tenemos que avanzar en ello, pero lo tenemos que hacer como lo marca la normativa. No todo se hace de un solo momento. Y también decirles que no somos magos, que todo tiene un proceso y procedimiento para poder llevar a cabo las obras. No debe de existir esa exigencia tal, porque hemos sido una administración de puertas abiertas. Si yo no los puedo atender, porque en la mayoría de los casos su servidora se encuentra siempre muy ocupada, la verdad es que sí es muy desgastante para mí, física, emocionalmente también, atender a muchas personas en un solo día. A veces se me complica, pero para eso tenemos a los responsables en cada una de las áreas. Ellos o en ellos hemos delegado responsabilidad y para eso pues yo les pido su comprensión y también que podamos ser partícipes también en la resolución de los problemas. Compañeros y compañeras comisarios municipales. No crean que nosotros no hemos hecho la gestión correspondiente en todas las necesidades, en el tema de caminos, en el tema de rastreos, en todos los temas. En todos los temas hemos hecho nuestra gestión, porque si algo nos ha caracterizado a nosotros como administración municipal es ser gestores permanentes. Yo he ido hasta el Congreso Federal, allá en la Comisión de Presupuestos, cuando se decidió el presupuesto 2023 del gobierno federal, estuve presente, fui la única presidenta municipal del estado de Guerrero que hizo uso de la voz y nos reconocieron por parte de la Comisión de Presupuestos de la Comisión de Presupuestos. Y decir las cosas como son, porque esa es mi característica principal, yo no oculto nada, no ando buscando la manera de sólo traer beneficios para mi persona, yo sigo viviendo en la misma casa, tengo que utilizar ese vehículo porque es necesario para poderme trasladar, pero de verdad se los digo de todo corazón, estamos en la mejor intención y siempre van a ser bien recibidos aquí, siempre y cuando existe ese respeto de aquí para allá, de allá para acá. Si nosotros no podemos, y lo hablo en mi persona, no puedo yo recibirlos como ustedes se merecen, aquí está el síndico procurador, nuestros regidores, el secretario general de gobierno y todos los directores de áreas que corresponden, así como también yo le he designado una labor especial a mi hermana Melina, que ella es la presidenta honoraria del DIF municipal. De igual manera, ella siempre, sí con esa calidez que la caracteriza, los ha recibido, los ha escuchado y hemos buscado la manera de resolverles las problemáticas que traen. Por último, fueron presentados cada uno de los directores del área para que los nuevos comisarios los conozcan y acudan con ellos para realizar alguna gestión. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.